...y sobre todo el apoyo que siempre hemos recibido de ustedes, de Don Chevo, de toda una historia también dentro de este juego tan importante para todo nuestro país y que a veces, como ustedes lo han plasmado, pues es difícil encontrar recursos para infraestructura de un juego que debería de estar en el terreno nacional como parte, no nada más deportiva, sino de la educación y de las raíces de donde venimos todos los mexicanos. Entonces, para mí, cuando yo estuve aquí con ustedes, que me platicaron todas las condiciones, lo que ocupaban, recuerdo perfectamente bien que nos comprometimos a arreglarles el taste, que fue básicamente lo que me pidieron y el alumbrado, y eso era el compromiso principal, ¿no? Pero bueno, nos gusta pensar en grandes y poder gestionar también y no dejar de soñar con que sí podemos hacer realidad y sí podemos lograr las gestiones. Y yo quiero, aquí delante de ustedes, quiero reconocer a dos hombres de Huamuchi que hicieron posible que bajaran estos recursos, que son nuestros diputados federales, Alfonso Insunza Montoya y Heriberto Galindo Piñones. Los dos hicieron posible que este proyecto que nosotros le presentáramos, lo abrigaran, nos etiquetaran recursos del gobierno federal y pues hoy ya se estén ejerciendo aquí en nuestro municipio, como es esta obra, como es el Estadio de Stockholm, que ya también se está construyendo, y una rehabilitación al Parque Judit, al Parque Municipal, que se le va a una rehabilitación. Esas tres obras bajaron por medio de nuestros diputados federales y es importante también reconocerles el trabajo y la disposición que tuvieron para escucharnos como gobierno municipal y para abrazar esta obra, igual que las otras dos. Pues agradecerles y que estamos en la mejor disposición de este gobierno de seguir apoyando todas las causas deportivas, las causas educativas y por supuesto pues todo lo que tenga que ver en beneficio de nuestros niños y nuestros padres.